No me escucha y me quedo por el cuello Y tu acto es, fue el estrogering Y bailando con mi música La pedi, fa y madi No me quedas bien, no me quedas bien No me quedas bien, no me quedas bien No me quedas bien, no me quedas bien